No somos radio, no somos radio, tampoco televisión, somos todo eso junto, y más, y más, somos Radio Sofía, la radio más escuchada de internet. Daniel Di Producciones presenta Mano a Mano con Monserrat, en su sexta temporada, una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos. Conduce Alfredo Monserrat, nominado al Martín Fierro como Mejor Conductor de Radio Nativa Digital. Producción Ejecutiva, Alan Monserrat. Locución Comercial, Marita Monteleone. Muy buenas noches, programa número 275, sexta temporada. Nos pueden ver y escuchar por radiosónica.com.ar y en un rato en las redes, en Facebook, YouTube y algo más, de verdad, no usted sabe. Bueno, hoy vamos a tener una charla con una actriz, conductora, vedette, bailarina, una mujer que hace todo, y todo lo hace muy bien. Ha trabajado con todos los grandes y las grandes, teatro, cine, televisión, radio. Comenzó su carrera muy jovencita, y eso es cierto porque yo la conocí muy, muy jovencita. Ya vamos a hablar de eso también. Y en la actualidad se mantiene totalmente activa. Es una mujer luchadora, cuando no tiene trabajo, ella misma lo genera. Hoy nos va a contar su vida, de sus trabajos actuales y de muchas, muchas cosas más. Vamos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso a verla hinchada. Muy bien, vamos a recibir a la señora Silvia Peirú. ¡Qué placer! Bienvenida, Silvia. No, y gracias, Alfredo, por invitarme. Es un placer. Y qué lindo escuchar los aplausos después de tanto tiempo, ¿no? ¿Viste? Sí. Está toda linchada ahí, ahora se tienen que ir, ¿no? Porque ya no hay más aplausos. Feliz, feliz de estar acá en Radio Sónica, que es nuestra casa, nuestra radio. Así que, bueno, buenísimo. Vamos a hacer un brindis a través de la pantalla. Ahí está, chin, chin. Un rico champán de bodega, una bodega de San Rafael, Mendoza, de Skrugli, ¿eh? Y le mandamos un saludo a Carlos, ¿eh? Carlos, bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo. ¡Qué rico! Riquísimo, ¿no? ¡Qué rico! Le trajimos algo dulzón por la invitada, porque él manda seco, manda, bueno, creo que... Exacto, para amarga está la vida. Esto era para vos. Bueno, gracias. Bueno, vamos desde el principio, Silvita, como siempre. Contame algo de tu infancia. De mi infancia, mi infancia, bueno, me acuerdo de la abuela, de mis padres, de esos chocolates que te llenaban con los muñequitos que te regalaban, ¿viste? Que me encantaba, el olor a colegio, bueno, la infancia fue muy linda, tuve una infancia muy linda, tengo un hermano más grande, entonces era como que estaba recuidada por mi hermano, y nada, me acuerdo mucho de mis abuelos, muy lindos. ¿Tenés una hermana también, no? Tengo una hermana, menor que yo, 11 años menos que yo, de abogada, licenciada, o sea, sí, ella es licenciada, pero bien, somos tres hermanos y, bueno... Y ella era una santa. ¿La nena o yo? No, la mamá. No, hay un tango que hicieran cinco hermanos y ella era una santa. Hice una santa. Yo quise hacer el chiste, pero me salió mal. No, no, todavía, por ahí lo no, los oyentes lo grababan totalmente, Alfredo. Bueno, ¿cómo comenzás en esta profesión? Porque eras chica, yo te conocí en el teatro de revistas. Exacto. Un desfile también te había visto, pero eras una nena. Sí, empecé a los 15 años, recuerdo que estaba en un boliche bailando y había un productor, que me acuerdo el nombre y todo, Vivardo se llamaba, que trabajaba en Canal 7, ¿dónde era Canal 7? ¿Te acordás allá? En el edificio Atlas. En Viamonte y El Bajo. Exactamente. Y me dijo, ¿querés trabajar en televisión? Y yo dije, ay, qué bueno, ¿viste qué sé yo? Era chica, te imaginás, era el sueño, es como, digo, buenísimo, qué divertido, que esto que lo trae. Y bueno, y empecé ahí en un programa que se llamaba Sabe Fútbol, que éramos bailarinas, nos poníamos las camisetas, por ejemplo, de boca arriba, según el partido, y hacíamos alguna pequeña coreografía. Luego hice el gran musical con Leo Rivas. Claro, sí. Y me acuerdo que en ese momento se cortaba la calle Santa Fe, ¿te acordás que hacían como un escenario enorme para el día de la primavera? Bueno, ahí conocí a todos los cantantes, a Sabú, un montón de cantantes que iban a los recitales, y yo seguía con el estilo de bailarina. 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 Hasta que en un momento dado, me llegó un productor y me dijo, ¿te animás a reemplazar? Siempre fue por reemplazo, mira qué loco, ¿no? A reemplazar a una persona que estaba en un programa que se llamaba La Chispa de Mi Gente, con Quique D'Apiagi. Con Quique D'Apiagi, claro. Exactamente, con Jorge Corona, bueno, un montón de humoristas, Ticera, bueno, Los Bombos Tehuelches. ¿Te acordás Los Bombos Tehuelches? Oh, Calígula. Un grande también. Un grande. Y bueno, ahí yo fui a las 20 horas a hacer el programa, le encantó a Quique D'Apiagi, bueno, y me dijo, ¿querés el sábado hacer el programa que tenía Sonrisas 11? Claro, en Canal 11. En Canal 11, Amores Célebres con Calígula. Y ahí empecé a reemplazar, en ese momento, a María Alexandra, porque se había separado Calígula de María Alexandra y era la pareja que trabajaba en los sketchs, ¿te entendés? De Amores Célebres, Romeo y Julieta, obviamente todo con humor. Y bueno, y quedé, quedé en el programa y Calígula un compañerazo, después, bueno, María Alexandra, nos hicimos muy amigas y trabajamos juntas. Claro, sí, una gran persona. Pero fue así, todo vino. Se fue dando. Se fue dando, exactamente. Qué bueno. Y ahí llegaste a la revista. Y después yo me acuerdo que estaba en un boliche también, bailando, porque desfilábamos. En ese momento había un modelo en la zona, digamos, zona norte y zona oeste también, que se llamaba Juan Bautista. Claro, sí, lo conocí. ¿Te lo recordás? Sí, claro. Y Juan Bautista trabajaba con muchas empresas. En muchos boliches de Ramos también. Exacto. Yo he ido a algunos boliches de esos. Estaba Cámel, Juan de los Palotes. Ay, mi amor, cuántos años. Y había que esperar para que entraran ustedes porque llegaban casi ya tres de la mañana, dos y pico de la mañana. Exacto. Las modelos, las bailarinas. Y me acuerdo que ahí, bueno, yo desfilaba y ahí estaba, y un día fue Juanito Belmonte a ver el desfile y estaba con Titurovich, bueno, todo una... Todos grandes. Todos una gente que la gente del medio se va a acordar de esa gente maravillosa. Y ahí me dijeron, ¿qué haces, que tenés que estar en Recolete? Y me llevaron a Pigal, donde empezamos a hacer... Yo ahí trabajé con Gustavo Pastorini, que, bueno, hoy no está con nosotros, que era mi hermano, mi bailarín, que era disco dance, que era una parejita que bailaba totalmente iguales, con una ropa muy... En esa época estamos hablando de la época de John Travolta. Y los 80 y algo, ¿no? Claro. Tampoco somos tan grandes. No, 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 no. Pero yo estaba con un look de medias, había traído como un look más fuerte, digamos que no, el vestidito típico. Y ahí me fui a Chile, gané el premio Música Disco, y ahí empezó a surgir. A surgir y se fue también. Y ahí empecé a la revista. Mirá qué carrera has hecho. Sí. Y me acuerdo que, Alfredo, yo era... Las bailarinas en ese momento tenían una edad... Eran unas chicas... Y yo era la más chiquita. Sí, sí. Y ya fui como segunda vedeta en la revista. Y nada, y bueno, conocí a muchísima gente que tengo los mejores recuerdos. Y has trabajado después con todos esos grandes. Sí, totalmente. ¿A qué no te has animado, Silvia, en tu larga vida o corta vida de este... Larga vida, digamos, en este medio? No. O en la vida, o en la vida. O con la vida. Mirá, la verdad que me animé a todo lo que me surgía, lo hacía, y siempre trato de hacerlo a mil. O sea, pongo primera y lo hago porque no me gusta repetir escenas, no me gusta que me digan que está mal. Entonces trato de hacerlo todo a mil. Pero, no, por el momento no se me ocurre... No, por ahí debo tener algo. Lo voy a tratar en síntesis. Sí, viste, qué sé yo. No, por ahí tampoco. Lo hiciste y algo que a alguien le puede sorprender mucho y es algo que, bueno, que no es tan complicado. Exacto. Tan difícil, digamos. Decime, ¿quién es Silvia Peirú? Guau, Silvia Peirú. A ver, Silvia Peirú es una chica que, de barrio, una mujer que cuando está en cámara o está trabajando es como una marca y es el personaje, Silvia Peirú, donde ahora se dio cuenta de que podía dividir esta situación porque en el momento donde yo empecé trabajaba casi 24 horas más o menos o descansaba para exagerar, ¿no? Pero se descansaba poco porque hacías tres funciones, salías a hacer radio, cine y demás y no bajabas nunca de Silvia Peirú. Entonces, ser Silvia estuvo, upa, a ver, encontrarse conmigo, digo, ¿cuál es? Y Silvia Peirú es una muy buena compañera, una buena mina. Silvia es muy sensible. Claro, claro, por supuesto. Tengo un montón de cosas, soy sensiblera, familiera, me duelen cosas que le pueden doler a cualquier persona del mundo, pero soy muy sensible, sí. Yo creo que por eso uno puede encarnar tantos personajes. Tantos personajes. Exactamente. Además, sos rápida para agarrar el personaje y para mandarte porque has hecho muchos toros, digamos, u obras que ya había que estrenarla y ahí estaba, ¿no? Que no es fácil, que no es fácil, claro. Y sí, justamente estaba hablando, qué loco, ¿no? Cuando al actor lo presionan en que en tal momento tenés que estrenar, sí, me gusta esa adrenalina, de golpe tener ahora, a esta edad que tengo, que quiero disfrutar y trabajar de otro lado, me gusta más trabajar desde relajarme y trabajar bien el personaje, y demás, pero siempre. Yo me acuerdo que en la revista yo hacía bailarina, segunda vedette, porque si se caía una bailarina yo me ponía en la peluca para que no haya bache. Siempre traté, por ejemplo, yo los cuadros de la vedette no los veía porque yo estaba en el camarino para cambiarme para la otra escena y si le pasaba algo a la vedette, yo me decía a Silvia y yo tenía que ir. O sea, a mí me decía mucho Nicolás Carrera y Robby Carrera. Robby, que se fue hace poco, pobrecita, ¿no? Se fue hace poco, sí. Lo extraño a horrores porque conmigo se ha portado un caballero en toda la revista que era complicada. Y la verdad que me llamaron y me decían, no, la Perú es un comodín. Como que yo podía llegar a... y me gusta, me gusta jugar a eso. Además la revista es una gran escuela. ¡Ay, sí! Una gran escuela porque hacer tres funciones diarias. Sí. Hay gente que no lo cree. Los que no los vivieron no lo pueden creer. Y lo que tiene la disciplina de la revista, ¿no? Porque nosotros me acuerdo que teníamos como una... Era un pizarrón grande que se llamaba la tablilla, que ahí si vos, por ejemplo, tenías la media rota, no te habías puesto la pestaña postiza, bueno, eso lo vas a dar Gloria perfecto porque lo hemos vivido, te descontaban del sueldo. Sí, sí. Y si llegabas tarde creo que también, ¿no? Olvidate si llegabas tarde. Pero todo era como que llegaba el recibo del sueldo y vos decías, ¡ay, no! Y jugaba con eso. Bueno, Carlos Apetit, que fue el zar de la revista realmente, haber trabajado con él, con Raimundo, bueno, con Zorrilla siempre me comunico, Roberto Zorrilla, que fue un gran escenógrafo y utilero de la revista, seguimos conectándonos y demás. La revista fue un excelentísimo aprendizaje, una disciplina y un respeto hacia el otro y hacia el público. Por supuesto. Muy bien. ¿Qué me está haciendo, Seña, no? Ah, sí, bueno, escuchamos, a ver. Hola, hola. A ver si adivinás quién soy. ¿No te diste cuenta? Bueno, te tiro una pista a ver qué te puedo decir. Soy un verdadero ángel. Ya sé, te diste cuenta. Querida Silvia, qué lindo, qué lindo que estás ahora compartiendo un mano a mano con nuestro querido amigo en común, Alfredo. Bueno, la verdad es que yo qué puedo decir, que estoy muy feliz que nuevamente estemos trabajando juntas, que estemos haciendo un show tan divertido y que realmente lo pasemos tan, pero tan bien juntas. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y, bueno, te mando un beso grandote. Dale, contá todo, ¿eh? Contá todo. Contále todo, Alfredo. Un besito para vos también, Alfredo, y para toda la gente que está escuchando. Muchos besos. Chau, chau. Estamos compartiendo la noche con Alfredo Monserrat por Radio Sónica. Ahora sí. Qué bonita. Sandra Smith. Una gran luchadora, una gran trabajadora. La verdad que sí. Y gran mamera también. Sí, familia. Familiera. Bueno, estuvimos trabajando muchísimo en Extinguidas, en una gira que la verdad que Muscari nos juntó, pero nosotras trabajamos muchísimo tiempo antes haciendo temporada y hemos vivido juntas cuando el éxito no estaba tan ahí, había que achicar los gastos. Y Sandra es muy copada, es una persona muy talentosa, muy genuina. La verdad que nos llevamos muy bien y juntas ahora estamos haciendo un proyecto que nos llamaron como para unirnos para el Día de la Mujer y para hacer algo para los municipios. Y la verdad que nos juntamos con Sandra y armamos un espectáculo de humor, de contar experiencias nuestras, anécdotas, juego con la gente. Y la verdad que nada, nos llevamos muy bien. Somos de la misma generación y totalmente distintas. Claro. Pero, no, si la quiero. Bueno, ahora vamos a hablar del espectáculo también, después vamos a hablar de lo artístico y lo mencionamos. Bueno, le mando un saludo a Sandra también y me gustaría que vuelva. Ella estuvo hace mucho tiempo acá, años creo, porque hace seis años que estamos así, ya puedes ir a seis años. Pero la vamos a invitar porque también yo la quiero mucho, la conozco mucho, hemos hecho algunas cosas juntos también, así que está dando calorcito. Ay, me está dando calorcito, qué bueno. Debe ser el champán de Scrum, mirá qué lindas copas mandaron hoy. No son las de champán, ya las de champán no están todavía. Estas son de vino. Ah, mirá qué hermosas las copas. Sí, son muy lindas. Divinas. Bueno, ¿hay algo que te gustaría corregir de vos, Silvia? Sí, 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 sí. La ansiedad, la ansiedad, lo que maneje un poco más el tema del tiempo, pensar un poquito más y disfrutar un poco más. Yo a veces de pensar siempre en el otro, estoy tan ocupada en eso o hacer el trabajo para otro, buscar y a veces me olvido de mimarme. Y ahora estoy haciendo ese ejercicio, ¿no? De por lo menos una vez por semana ir al spa, a la peluquería, voy muy seguido, pero trato de tener mi tiempo, me cuesta, me cuesta. Se queda muy lindo ese corte. Ah, y sí, que quiero agradecer a Néstor Alegre que la verdad que estaba, me había cansado y me había quemado mucho el pelo, vamos a decir. La verdad porque, viste que en pandemia uno se te, ibas un poco a la peluquería cuando se cortaron todo, y uno le da, pero no es lo mismo que un coafer te toque. Así que nada, dije... Yo te vi en Canal 9 que estuviste, te vi con ese corte, y qué bien le queda, porque viste, vos siempre eras con cabellera más abultada. Totalmente. No, y ahora como estoy preparando también un personaje, es como que, como un personal, digo, bueno, va a haber cambio y ya hicimos la foto para la marquesina, así que... Bueno, vamos, justo venía esta pregunta. Yo te di el pie para el coafer, que ya lo saludamos, y ahora te venía la pregunta que íbamos a hablar de lo artístico actual y de los proyectos, así que adelante. Bueno, gracias. No, en realidad es como... Bueno, sigo con los talleres para el adulto mayor, eso hace ya 12 años, trabajo todos los días, todos los lunes haciendo Zoom, obviamente, por este tema... Sí, pero hace años que lo hacía presencial siempre. Exactamente, en los centros culturales. Pues estoy en la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores de Gobierno de la Ciudad, con adultos, y ahora se agrandó un poco el panorama. Tengo un grupo de WhatsApp, de videollamadas y demás también de adultos mayores. Y después estoy los lunes con los socios vitalicios de Boca Juniors. Así que me pareció muy interesante porque la Dirección de Cultura de Boca Juniors, Jorge Plate, está trabajando mucho para los socios. Y darle un poco de teatro, darle algunas actividades, y la gente se engancha y la estamos pasando muy, pero muy bien. La verdad que... Bueno, radio, estoy haciendo radio, la Perú Online, con Esteban Parola, los jueves a las 17 horas... En esta radio. En esta radio maravillosa que amo a Maxi y a Johnny, bueno, a todos los operadores. Damos un saludo. Y después estoy con este proyecto hermosísimo, con Sandra Smith, que estuvimos en el Teatro Buenos Aires, hermosa sala, pero nos quedó chica la sala. Qué bueno. Ahora están buscando un teatro más grande y, bueno, por cábala, viste, no podemos decir nada hasta que se cierre, pero el espectáculo es nada más tipo café con ser, para divertirse, para pasarla bien. Y viene gente de municipios, viene gente de centros jubilados. O sea, se les hace como un Liliana Basiluk y Daniel Salomón nos juntó con este proyecto y estamos poniendo... Viste que nosotros somos muy de ponernos la camiseta y salir. Y ahora con otro proyecto más que estamos... Bueno, Carmela, la obra de Carmela que hice con Esteban Parola, que escribimos... Esteban Parola es un compañero tuyo de años. Exacto. Ha trabajado hace muchos años, trabaja con vos. Sí, vos sabés, Alfredo, que creo que a mí me fue un antes y un después de haber conocido a Esteban, porque Esteban es una persona muy social, que a mí me gusta mucho el tema social, cómo trabajar. Y laburamos bárbaro, laburamos bárbaro. Ahora vamos a estrenar en marzo de nuevo unas funciones aquí en el Multiescena con Carmela. Y estoy preparando con Claudio Cabré en producción y Jorge Scorpaniti un unipersonal que es la primera vez que voy a estar sola en el escenario. Nada más que conexión con el público y con el sonidista, que se llama Cómo evitar casarse con un boludo. Está buenísimo, me encanta. Se ríe el chino. Hay muchos boludos dando vueltas, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta y hay mucha cosa impronta mía que está buenísima, que la estoy descubriendo con el director. Así que vamos. Qué bueno. Por eso este corte de pelo. Ya nos avisarás. Sí, por supuesto. Decime, ¿alguna vez te preguntaste qué hace alguien como yo en un lugar como este? No me digas acá. Sí, 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 ha pasado, ha pasado. Pero ¿sabés qué? También yo he aprendido mucho de todo. De eso se aprende también. De todo, ¿viste? Cuando decís, ¿y de qué te arrepentís? La verdad que no me arrepiento de nada, porque creo que todo lo vivido, algo, o sea, dije, bueno, esto no lo hago nunca más. O aprendés algo de eso. Bueno, no reñigo del pasado para nada, al contrario, me parece. El pasado ya está. Es como decir, qué bueno que haya vivido todo esto. Pero sí, obvio, es decir, ¿qué hago acá, en este lugar? Claro, que estaría en mi casa tirada en un sillón, tirado en un sillón, viendo televisión. Sí, sí, totalmente, sí, totalmente, me pasa. Yo trato, yo disfruto mucho mi casa, disfruto mucho. Bueno, vos lo sabés, Alfredo, que yo hago todo en casa, tengo preparado mi estudio con el programa de radio, que los chicos el año pasado, el chino, hacíamos Skype con la radio. Es como que disfruto mucho. Es muy raro que salga. Tengo que salir puntualmente por algo. Obviamente que todo esto movilizó, ¿no? Porque yo vine de las grutas con nuestro queridísimo amigo Germán Krauss, que la pasamos brutal en las grutas, y hacíamos dos funciones todos los días. Casi un ángel. Soy un ángel. Soy un ángel. Soy un ángel que es escrita por él, por Grillo, el autor. Y dirigida por él también, ¿no? Dirigida por él. Ahí se lleva todo, la torrante, la de Germán Krauss. No, esa la dirigió Omar Caliquio, antes de irse a España. Ah, Omar, claro, sí, sí. Omar Caliquio, que la pasamos brutal, y yo ahí ensayé en cinco días, como bien decís vos. Me puse toda la obra en cinco días, y nos fuimos para las grutas. Cuando volvimos, dijimos, vamos a descansar. Y, bueno, fue un descanso largo porque vino la pandemia. Claro, vino esto. Sí, muy linda la obra, aparte yo la vi con otra actriz acá en Buenos Aires, y que la otra actriz no podía, y se llamaron a vos para... Exactamente, sí. La hizo con varias actrices. Con varias. Tuvo varios amores este Germán, ¿no? Tuvo muchos amores. El 12 de octubre va a estar con nosotros. ¿En serio? Sí, sí, sí. Qué bueno, no me lo voy a perder. Bueno, vamos a hablar también de vos. ¿Cómo venimos? Hay tres minutos, falta para la primera media hora, bueno. Mirá vos. Mirá qué rápido pasó el tiempo. Y bueno, viste que yo no paro de hablar. Como 25 preguntas, pero bueno, venimos bien, vine hablando bien. Decime, Silvia. Sí. Seguramente que sí, en la época, ahora un poco más complicado, más difícil, digamos, que también existe, pero cuando recién has empezado, ¿has sufrido acoso en la profesión? Eh, sí, sí. Era una época, ha sido una época terrible, tanto para varones como para mujeres, ¿eh? Era una época donde, bueno, yo como era muy chica, pensé que el espectáculo y que el ambiente se manejaba de esa manera, ¿no? Esta cosa de que si en ese momento yo trabajaba en los mejores programas realmente 50, 60 puntos de rating y que de golpe el protagonista, digamos, de ese programa, si te invitaba a salir y vos le decías, ¿cómo? No, no, no. Demora quedarte sin laburo. Claro. No, no, y de golpe decir, bueno, si no salís conmigo, entonces no te doy letra. Bueno, no me des letra. Y ahí apareció, que siempre lo cuento, que apareció mi pelo colorado, porque yo dije, me voy a ir a la peluquería y que me tiñan de un color bien fuerte, para que digan, por lo menos, que de atrás del cómico hay una colorada que llama la atención. Y así fue mi historia del pelo colorado, que obviamente el colorado de esa época, que también lo digo, eran unos colorados medio truchones, ¿viste? Claro. En esa época ahora tenés una carta de colores mucho más interesante. Este, pero sí, o por ejemplo, tener mucha cintura en decir, sí, mañana, mañana, hoy no, porque tengo que hacer tal cosa. O cubrirnos con las compañeras, decir, bueno, tenemos que ir todas a una reunión de trabajo y salir de un programa y cubrirnos entre todas. Yo era muy de llevarme a mis compañeras a cuidarlas, ¿no? Ibas en patota. En patota, sí. Y digo, en algún momento se va a cansar de esta persona, pero no, no se cansaban, eran intensos, eran intensos. Bueno, hay que vender, si no, esto no va. Vamos a vender y volvemos en un ratito, ¿eh? ¿Cómo dice? ¿La conocen esa canción? ¿La conocen? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Suave, 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 suave. ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, me simula su calor, su forma de caminar, sensual hacia mí. Deja de llevarme con la música que incita, nuestros cuerpos no quieren pararlo, no. Deja de luchar, de razón para que te ames, nuestro destino no es así, sé. Suave, como me mata tu mirada Suave, ese perfume de tu piel Suave, son tus caricias como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, como transportas al placer Suave, son tus caricias como siempre te soñé Como siempre te soñé Si hablamos de Scruggly Wines, hablamos de tradición y calidad Scruggly Wines es una bodega que nace en 1975 Hoy en la finca Di Carlo, sus uvas son cosechadas manualmente En viniedos nutridos de historia Y sus vinos son premiados año tras año Podéis conocer todos sus varietales ingresando en su página web www.scrugglywines.com O ingresando a su Instagram Scruggly-wines Agustino La evolución de la elegancia Avenida Santa Fe, 1549 Recoleta, Buenos Aires Aramendia Peluquerías Más de 20 años a la vanguardia Su director, Walter Aramendia Es parte de Bell Artistic Representante en Londres En el Mundial Transmission Award Sucursales en Barrio Norte, Caballito y Almagro 11, 53, 48, 44, 59 www.aramendia.com.ar Calluso y Asociados 30 años en vía pública Carteles de ruta Lunetas de colectivos Charter Y todo lo mejor para tu planificación de medios Consultanos en www.cayusoyasociados.com.ar De Hombre a Hombre Una obra de Mariano Moro Actúan Fabián de Jesús y Marcos Di Pietro Dirección General Hugo Álvarez Rey Hay fronteras que nunca deberían ser traspasadas Hay fronteras que nunca deberían existir Funciones, domingo 20, 30 horas Teatro El Tinglado Mario Bravo, 948 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Entradas por alternativateatral.com.ar Teatro El Tinglado .com.ar Y en Boletería del Teatro Pierre Carden El placer de vestir bien Romagnoli Il Sapore Italiano Vení a Restor Romagnoli A revivir nuestra amada Italia Con los exquisitos platos realizados con amor Y auténticas recetas italianas De nuestra mamá Te esperamos de lunes a domingo Avenida Libertador 292 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Reservas 11 38 23 34 39 Grupo Moreno Asesores de Seguros ¿Alguna vez pensaste qué hay detrás de tu bienestar? ¿Qué hay detrás de tu seguridad? ¿Qué hay detrás de tu tranquilidad? Tu productor asesor de seguros Seguros de automotores Motos Hogar Accidentes personales Y vida Grupo Moreno Asesores de Seguros Acercate a nuestra oficina en 9 de julio 322 Chuele Chuel Teléfono 02946 44 3146 Alquiler de trajes Calidad Servicio Confianza Dedicación Todo esto y mucho más es Taglio Una empresa dedicada al alquiler y venta de trajes de etiqueta Calle Rojas 79 Montegrande 4296 8620 Álvarez Arenales 462 Morón 4483 3916 www.tagliotrajes.com.ar Taglio Estilo único Topos De Cindy Smart Con dirección general De Leonardo Prestia Actúan Belén Mazingui Sereste Pierri Vera Rotman Ángeles Fernández Adrián Molteni Ricardo Levi Todos los viernes 19.30 horas Teatro Border Godoy Cruz 1868 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Entradas por Alternativa Teatral .com.ar O llamando al teatro 5236 6183 En Instagram Arroba Topos Teatro Un espectáculo Recomendable Estamos compartiendo la noche Con Alfredo Monserrat Por Radio Sónica La radio más escuchada De internet Bueno, volvimos, chino El tema que escuchamos suave Luis Miguel Está romántico En la operación técnica Chino Guardia ¿Cómo ha pasado la semana? ¿Bien? Tranquilo, ¿no? Bueno En la producción ejecutiva Nano Monserrat En la locución comercial Marita Monteleone En la producción general Daniel Ditt Que está en su casa Le mandamos un saludo Un beso Le manda un saludo Silvia Dani Que te quiere mucho Un beso Un gran productor Lo tuve en la Calorada A Calorada Haciendo la temporada Gran persona Él es el fundador De Mano a Mano Bueno, la foto De nuestro programa Desde el principio Eran de Pablo El border Saludamos a Aramendia Que me corta el pelo El viernes voy a ir Agustino me viste Lauría me ¿Qué te hace Lauría? Y Lauría me hace un poco De todo en el cuerpo Muy bien Hay que cuidar la piel Y hay que hacerse Y Taglio me viste Una semana Taglio Una semana Lauría Agustino, perdón Es el cumpleaños de Agustino Le mandamos un saludo A Gustavo Y Taglio está en Morón Y en Monte Grande Un amigazo también Bueno, Romagnoni Se come unas ricas pizzas Unas pastas Unas ricas pastas Vamos a ir un día Mauricio con Silvia La vamos a invitar Dale, buenísimo Se come muy bien Bueno, ya dije todo Ah, Dos Velas No pongo los anteojos Porque si no Dos Velas es una obra Que se está dando por streaming Con Romina Gaitani Y Rolly Serrano Una obra de Alfredo Meña Dirigida por Eduardo Lamoglia Y la produce Nuestro productor Daniel Dite Muy buena obra Muy buena obra Alfredo Meña Gran director Yo trabajé también con él Y con Mosquito Sanzineto En la Destructora ¿Con quién no has trabajado? La verdad, ¿no? ¿Con quién no has trabajado? Bueno, y saludamos A la gente de Scruggly A Carlos Scruggly Que está mandando Este rico champán También hay un vinito Para darle a Silvia Y bueno Gente muy, muy macanuda Bueno ¿Alguna vez te han traicionado, Silvia? Sí, qué sé yo Yo lo que pasa Es que a veces Cuando digo La traición ¿No? A mí me parece que Que esta cosa De que por ahí Presentar a alguien Sí, sí, sí Vamos a decir la verdad ¿Y quién no? Me han traicionado ¿A quién no? Sí, sí, claro que sí ¿Qué recuerdo tenés De la primera vez? De la primera vez Tengo muy mal recuerdo La verdad Lamentablemente Pero hablando profesional O sea, hablando sexualmente ¿No? Me parece Me dio a entender La primera vez ¿De qué? Yo puedo preguntar En el escenario Pero no hay problema Que todos contestan eso Ah, sí Sí, todos Me estás diciendo Ay, no te puedo creer Haciendo tramposo Bueno, igual fue terrible Mi primera vez En el escenario Siempre la primera vez Es terrible Es terrible Porque me acuerdo Que yo estaba En el Teatro Tabariz Y tenía que presentar A Tito Martino No sé si te acuerdas De Tito Martino Un cantante de tango Maravilloso Y yo estaba Con un vestido divino Y tenía Que estaba En la fosa Digamos En el costado Para presentarlo Y yo tenía Toda la presentación Y en el ensayo Salía perfecto Y cuando entré La primera escena Que fue presentarlo a él Y vi que estaba Todo lleno Estamos hablando De la revista De aquella época Y quedé muda Empezé a hacer Como gestos Con la boca Y no me salían Las palabras Te imaginas Casi me echan Te imaginas En ese momento Y dije Tito Martino No podía Y dije Tito Martino Sí, complicado Complicado Las dos primeras veces Las dos primeras veces Bueno, hay un saludo Grande de Alicia La secretaria De Medicor Ay, mirá Medicor Yo trabajé en Medicor También Nos están escuchando E hice relaciones públicas Ahí Esto para vos Un placer grande Haber compartido Contigo Beso grande Alicia Riccardi Mirá Un beso grande Alicia Felicitaciones Por el programa Excelente Silvia Juan Carlos Tal de San Nicolás Y en silla de ruedas Pero nada Y también cuando hacías Extinguidas También tuviste un accidente No, me operaron De urgencia De apéndice Que me salvó Sandra Smith Porque yo era Compañera de habitación Con Sandra Y ella me vio Que estaba muy mal Yo tenía que Dije Es un ataque de hígado Nada más Y empecé a medicarme Que eso Por favor No lo hagan Jamás De tomarse Una medicación Por el ataque de hígado Porque tapás el cuadro Y bueno Evidentemente Llegué En Ayacucho Y me dijo Sandra Tenés que ir al hospital Y yo No, yo no voy Tenemos que seguir la gira Y bueno Terminé operada De urgencia De apéndice En el hospital Ayacucho Una tristeza Yo dije La Perú Quiere llamar la atención No, no Es terrible Y lo logró Y lo logró Terrible ¿Hay algo más Para De ahí A ver Que mandar A ver Que escuchamos Si después no Es tan grande este amor Que no cabe Hola Soy Adolfo Ferrari ¿Cómo están? Los quiero invitar Este viernes 3 de septiembre A las 20 horas Al estreno Del nuevo videoclip Del tema Es tan grande este amor Por mi canal de YouTube Adolfo Ferrari Podés seguir también Todas las novedades En Instagram Arroba Adolfo Ferrari Ok Y Facebook Adolfo Ferrari Cantante Te espero este viernes No me falles No me des más amor Bueno Adolfo Te mandamos un saludo Y bueno Vamos a invitar A la presentación De tu CD De tu CD Que va a salir Antes del fin de año Vamos a invitar A la señora Silvia Peirú Sí Con mucho gusto Es un placer Canta muy bien Muy bien Muy bien Si lo acabo de escuchar En esta pequeña cortina Un saludo Un saludo Adolfo Y toda la merda Como decimos nosotros Todo el éxito Está en eso Está terminando De grabar su Su primer CD Vamos a hacer un brindis Por vos Por la vida Por esta pandemia ¿Cómo te ha tratado Esta pandemia? Mirá Al principio La verdad que Al principio Me puso re bien Porque disfruté mucho A mi hijo Pensamos que era 15 días Pensamos que era 15 días Entonces disfruté mucho A mi hijo Con respecto a Poder hacer TikTok Y a jugar Y a jugar A hacer juegos de mesa A cocinar juntos A hablar mucho Que a mi hijo No lo veo Durante O sea Trabaja durante el día Y a la noche Con sus amigos Y tiene amigos Y otra que Roberto Carlos Tiene amigos De fútbol De colegio De la infancia Ahora del gimnasio Tiene Bueno Juega Hace mucho deporte Y no lo veo nunca No lo veo nunca Y en la pandemia Eso me unió Muchísimo Con respecto Y doy gracias a Dios De estar viviendo Con Santino Porque creo que Si no No sé Si me llevaba muy bien La verdad Yo tengo un departamento Grande Con balcón O sea Podía disfrutar También eso Porque a veces Uno se pone a pensar Que la gente Que no tenía Una ventana Una luz Y demás A sentirse tan encerrados Fue duro Fue duro Bueno Le mandamos un saludo A Santino Felicidades Santino Tenés una madre excelente Y sé que sos Un muy buen hijo Sí La verdad Yo le decía a tu mamá Los otro días por teléfono Que te dediques A la publicidad Vas a ganar mucha guita Igual seguí lo tuyo Pero Hacé publicidad Hacé publicidad Sí Él quiere hacer Pero gráfica Así que cualquier empresa Ya estamos Vamos a negociar Cualicosa Montserrat A tus órdenes Sí Sabemos lo mandamos A Fantino A Santino Bueno decime Has trabajado con todos Los grandes Como dije antes Con todos Esto no es agregar nada Porque estuviste con Porcelio Almedo Con Moria Con Susana Con Altavista Que era maravilloso Bueno Y todos Corona Todos esos grandes Y esas grandes Y has hecho Conocés a todos A todos En este momento ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el que más recordás? ¿Viste que te viene? El que me viene siempre Es Juan Carlos Altavista Minguito Minguito Qué lindo lo que hacía Porque en realidad Eso pasaba Era otro tipo de humor Me descubrió Desde Silvia Peirú Él estaba enamorado De Silvia Peirú Entonces es como Que me Las cámaras El director Me ponchaba directamente De cintura Para arriba Entonces se vendía Mucho mi imagen Y era No mostrar absolutamente Nada más Que tu cara Tu gesto Y la actuación Para mí fue un antes y después Y que se me fue Tan temprano Digo se me fue Porque Fueron dos años De trabajo Intenso Y él Se despidió En un programa De televisión Pero parece Que fueron Muchísimos más años Porque era tan bueno Ese programa Y estaban Y a veces yo lo veo En algunos avances Algunas repeticiones Supermingo Vamos mingo todavía Con que iban Todas las figuras Y la verdad Maradona Maradona Claro Sí, Julio Boca Bueno, había un montón Y además Nosotros participábamos Mucho De la familia Era muy familiero Y eso es lo que más Me unía de él Porque respetaba Tanto a la mujer A la madre A las hijas Que él no También me acuerdo Que él No le gustó La pasó muy mal Cuando se separó Una de sus hijas Claro No podía creer Que Victoria O Claribel No, Claribel Claribel estaba Claribel Estaba con Con Rodríguez Pero también se separó Después se separó Pero fue después De que él falleció En el momento Que él estaba Era como que No se podía Era muy familiero Muy familiero Y la verdad que nada Estuvimos en barcos En su cumpleaños Con Carlos Este Y Liliana El representante Fernando Marín O sea Y la mujer Era una gran persona Yo la conocí en una película Maravillosa Yo tengo una anécdota Cortita Chiquita Que yo me acuerdo Que yo estaba haciendo El programa De Mingo Que yo era la novia De Minguito Entonces la gente Me amenazaba por la calle Porque decía ¿Por qué no le das bolilla? ¿Por qué no le das bolilla? Yo decía No, pero está Entonces lo agarré al autor Y le dije Al autor, por favor A Delfort Me acuerdo Y a Salcedo Le dije Por favor Cámbienme el personaje Por lo menos por un programa Porque me quieren matar Se subían Los autos En pavón Para putearme Porque yo no le daba bolilla Y le digo Pero es un personaje Y me acuerdo Que bueno Me llamaron Para hacer la tapa De Playboy Y yo no la quería hacer Me pagaba mucho dinero Y yo dije No, si te imaginás Si Minguito Me ve en la tapa De Playboy Me echan del programa ¿Viste? Esa cosa que siempre Uno tiene miedo De que el programa Familiar O el programa Para toda la familia No tenía que ver Con lo que vos hacías A la noche En la revista Entonces era como Muy confuso eso Y me acuerdo Que bueno Nada Salí en la tapa De Playboy Y había 28 mil millones De fotos Y me pusieron en la tapa Con una foto Con Minguito Y dije Acá me echa Y la mujer Le dijo Acá está tu novia Y dijo Está buena mi novia Y la verdad Que ahí dije No, es un ser Extraordinario Extraordinario Una brillosa persona ¿Alguna vez ¿Alguna vez tuviste Alguna cita fallida? ¿Cómo que una cita que...? No, que viste a alguien Lo citaste en un lugar Y te hacía La boluda Para ver si entraba Cada uno que entraba No Bueno, es más de los varones Eso Claro, no Yo te voy a decir Y aparte creo que Los oyentes lo deben saber Y la gente que me conoce Yo siempre que apunté algo Dije Claro Esto Esto es para mí Y he comido muy bien La verdad que no me puedo quejar Por eso ahora estoy a dieta ¿Viste? ¿Qué harías por única vez en la vida Silvia? Por única vez en la vida Casarme Y bueno, nunca me casé Digo, me casaría por última vez Y nada más Como para ver de qué se trata Pero bueno Yo quiero hacer un casamiento fisticio ¿Sí? Claro Tipo Elegir Por supuesto El novio Comer rico Tener el mejor champán La mejor comida El mejor lugar Y pasar la barba Y después al otro día Cada uno Claro Y podías cobrar entradas Y podías cobrar Claro Total ¿Cómo crees que te ven los demás? No sé Pero Yo creo que Que me ven que soy una buena Una buena mina Yo sí Yo me siento como una mina de barrio Sos querible Sos querible Sos querible a pesar de que Sí Debo tener, obviamente No, pero yo sé que soy Escucho que dicen Che, qué buena que la peruca Porque Sos así Sos auténtica Sí, sí No es eso un personaje No, no No, me gusta Me gusta caer bien también Me gusta O sea A quién no, ¿no? A quién no le gusta caer bien al otro Pero bueno Yo trabajo mucho con eso Bueno, vos sabés que Nosotros tenemos un amigo en común Que es Jorge Varas Que hablamos todas las noches Le mandamos un saludo Porque dijo que lo iba a estar escuchando Y viendo Si no, no me ve el guacho Pero bueno Claro Dijo, está la peru No me lo pierdo Vos sabés que yo A Jorge lo amo Porque bueno Hablamos Siempre trabajamos juntos En una obra de teatro Y todas las noches tenemos esta Hablamos por teléfono Nos respetamos los tiempos Cuando uno está cansado El otro no Pero charlamos De cómo fue el día Es como un Viste que pasa Es muy buena persona Muy buena persona Además él habla muy bien de vos Y muy buen actor Que lo has ayudado mucho Sí, sí, sí Bueno Lo he ayudado Bueno, él también me ha ayudado a mí Creo que la relación Bueno, pero él agradece que vos lo has ayudado En un momento Muy difícil Difícil de su vida Sí, sí Y lo dice Y bueno Con él trabajamos en un proyecto Con la Fundación Zipas Que yo quería ir a los colegios Del Conurbano Para mostrar la historia De San Martín el Padre Porque es tan rica nuestra historia Que los chicos por ahí Con un libro Se aburran Entonces dijo Para que actúen En 25 minutos 30 Hacer la obra Y fue Maravillosa San Martín el Padre Hicimos 30 y pico de funciones Este Para Nación ¿No? Todo un proyecto Que yo llevé y todo Y yo Y ponía los banners Yo me ponía Sos una máquina de generar De generar cosas Qué maravilla Es que me muero si no laburo Me muero Sí, por eso digo Que a veces cuando no No estás laburando Que has laburado muchísimo Sí Debes tener mucha guita Ah, pero No sabés Una de las cosas Que me puedo arrepentir Es eso Que fui muy mala administradora Pésima Pero has vivido Es vivido Sí, pero pésima Para qué aspecto de la vida Usarías la frase Poco, pero bueno Ah, bueno, ahora Para ahora sería ahora Poco, pero bueno Sí Sí Está muy buena esta frase Sí Sí, ahora claro Poco Que no joda mucho Pero que sea bueno Totalmente Mirá Mirá cómo se ríe El chino El chino Claro, el chino No me querés llevar a tu casa Chino Así te cuento No, que tiene toda la energía No, que tiene toda la energía El chino Te imaginas Poco, pero bueno Decime Silvia Si pudieras detener el tiempo ¿Dónde te detendrías? Oh, y ahí Ahí En ese momento Donde nació mi hijo Cuando Cuando lo vi Cuando lo pude tener en brazos A mi chiquitín Y también Laboralmente Con los de Minguito O sea, de tener el tiempo ahí O sea, irme Porque ahí Creo que me pasaron muchísimas cosas Muy buenas en mi vida Muy buenas Y digo Cómo me gustaría estar Por ejemplo No sé En Australia Cuando estuve con Porcelio Olmedo Hablando en Rosarino En Sydney Viste Vos decís ¿Cómo pasó tan rápido todo? Y pasó La vida pasa Pero sí Hay muchísimos momentos de mi vida Que me gustaría Instalarme un rato largo ¿Hay algo que has dicho públicamente Que hoy te arrepentís? No 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 sos de decir Sí No sos de decir Pero no No te quedás callada No Sí Lo que pasa es que Si dije Si seguramente Que algo habré dicho Y me habré arrepentido Pero no No es algo Que no me dejó dormir Por un tiempo Perdón Sos una mujer querida En el medio Sí Bueno Pero a mí me dieron En el medio Y a mí me dieron muchísimo Porque bueno Este Esto es así Cuando hay algo Que moviliza Te pone en contra de la pared En varios momentos Y bueno Uno elige O quedarse tranquila Ocupándose de los pollitos Que en ese caso Es mi hijo Y mi familia Que ellos no eligieron Mi carrera Entonces O mi profesión Mejor dicho Porque decir carrera Es también complicado Digo ¿Por qué aguantarse cosas? ¿No? Este Que yo elegí Y de golpe El medio Es esto Entonces me costó Y lo fui disfrutando Y ahora cuando uno Se va poniendo más grande Dice bueno Ya está Eso lo que pasó Lo sucedió Ya pasó Y si pasó No me enteré Como es el tema de Thalía ¿No? Y si pasó Claro Bueno Decime Si viene un productor Y te dice Silvia Queremos hacer la película De tu vida Está todo Ya está todo Lo único que nos falta Es el título ¿Qué título le pondrías? Guau Qué título Qué hermoso Qué título le pondría La película Simplemente 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 Silvia Claro Simplemente Silvia Me parece que Sí O Intensamente Silvia Ya ahí me voy ¿No? Con subtítulo 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 Chiquito Intensamente Silvia Porque yo me siento Soy muy intensa Claro Pero está bien Está bien ¿Cuál es tu lugar En el mundo? Mi lugar en el mundo Por ejemplo A mí me gustaría Estar en Córdoba Me gusta mucho Pero necesito Estar con la familia O sea Donde está mi familia ¿En Córdoba? No, no No tengo Pero creo que Eligiría Como provincia Córdoba Rosario Que por ahí Es totalmente distinto ¿No? Porque Rosario Rosario Es más ruidoso Córdoba Es más tranqui Me encantaría Vivir en Uruguay Porque es como Estar en Argentina Y más tranqui Ay, morí Pero necesito estar Con la familia Me muero Si no Es más Yo ahora estoy pensando Que en esta temporada Va a venir algún proyecto Seguramente Y yo creo Que necesito estar Con la familia Lo que no pude estar Un año y medio Tanto con la familia Y después de acá Te van a llamar Porque este programa Trae suerte Y por qué no Monserrat Claro Si, yo sé que ha venido Gente que después La han llamado Ya no creo Que sea por esto Pero que la han llamado Para trabajar Y por qué no Por qué no Si vos lo subís A todas las redes Se difunde mucho Una producción Maravillosa Donde estás Constantemente En Instagram Subiendo Que es una de las cosas Que le quiero decir También a la gente Que tiene que ser Muy agradecida Y la verdad Que esto Cuando vos me llamaste A mí Para ir A venir a tu programa Yo enseguida dije Bueno, ese día Agarré Me impuse Porque no estoy Todavía producida O semi producida Y digo Vamos a hacer el video Tenemos que hacer esto Tenemos que hacer lo otro Y tenemos que ir Pero eso es un equipo Y lo hiciste el video El del día En el mismo momento Yo creo que Yo te agradezco No, no Me parece que todo el mundo Tiene que ser muy agradecido De la posibilidad Que vos estás dando O la posibilidad Que el otro te da Sí, mira Acá han venido Como 300 figuras Y yo creo que Nadie dijo que no No Cuando lo llamás A alguno Que tuvo algún No podía ese día Lo corrió Pero han venido mucho Yo la verdad Que agradezco Bueno, a vos también Te quieren mucho En el medio Te quieren mucho Te respetan Vos sos una persona Muy querida También en el medio Tenés amigos Muy copados Como Germancito Bueno, yo te veo En las cenas Sí, yo tengo amigos Como Pablo Alarcón Como Antonio Grimau Como Germán Krauss Son 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 esos amigos Que para tener una sobremesa Son plazas Sí, no Pero aparte son bárbaros Son bárbaros Y amigas también No puedo nombrarlas a todas Y nombrarlos a todas Bueno, ¿qué te faltó decir? O decir Me falta un minuto Chino, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no La verdad que Dije todo Sí, quedaron preguntas Pero bueno Haremos otro No, pero hacerme la de ahora Cuando se corta el programa Yo te las cuento No, la verdad que lo único Que quiero es que Nada Que haya mucha paz Que haya mucha unión Que nos deje algo Todo esto que Estamos viviendo Que seamos más humanos Que respetemos más Que no seamos tan individualistas Me parece que el equipo Está bueno Hay que armar un seleccionado Ojalá que la pandemia Esta sirva para eso Te damos un minito De Skrugli Bien, para el fin de Que lo disfrutes Con quien quieras Y nos vamos Nos vamos amigos Y recuerden que la vida Son dos días Y ya pasó uno Chau Hasta la semana que viene Gracias Chau Silvita Chau mi amor Gracias Chau Chau Chau